Buscando el camino, voy abriendo paso Me dicen el chino, soy gente del mayo Si salgo a cazar, no solo que caso Me quieren matar, difícil caso Radio vigilo, me sé proteger Peleo con estilo, lo aprendí con 10 Hasta lo difícil, lo sé resolver Con mi R15, M16 La señal que envía, mi vida en peligro Esa es la que guía, mi rifle cortito Si volado gira, para todo estoy listo Si estás en la mira